como están chicas bienvenidas buenas noches quienes me acompañan esta tarde esta noche esta madrugada porque algunos países yo sé que son ya de día y algunos estamos de madrugada así que muchísimas gracias a todas las que se vayan agregando a la clase vamos a ver quiénes nos acompañan quiero retomar las clases de las piamadas chicas les prometí que iba a comenzar colección nueva y pues vamos a hablar de eso y a ver si nos hacemos el proyecto a ver quiénes andan por allí mientras se van conectando voy a trabajar en acá una pieza que me hace falta les explico y podemos ir entrando compartiendo porque vamos a llegar a 300 compartidos para poderles dar la oportunidad de sacar una captura y que se queden con los moldes de hoy laura barrientos buenas noches cómo está bienvenida a ver quiénes nos acompañan voy a esperar que se conecten más personitas para contarles la lo que estoy trabajando y y pues comencemos a trabajar hola lis cómo está bienvenida conéctense chicas compartan inviten más amigas para que no se haga tan ardua la tarea de los compartidos les dije que iba a comenzar nueva colección de punteras en este caso yo ya tengo un aula de fofuclumas que son las de popeye esta la cual tengo siete proyectos ahora voy a comenzar las punteras pero que creen les voy a dar la oportunidad a las que me acompañen en la transmisión y me ayuden a compartir para que puedan sacar una captura y yo les regale los moldes vamos a hacer un proyecto por por noche y de hecho solo voy a hacer tres a popeye a oliva y a y a brutus solo tres me voy a hacer así que miren si ustedes quieren los moldes 300 compartidos una vez que tengamos los 300 compartidos van a sacar una captura de la clase y con eso yo les proporciono los moldes así que quien apoye quien se quede consigue los moldes chicas jennedy blanca buenas noches bienvenida muchísimas gracias a todas las que han apoyado el maratón de pica piedras ya terminó terminó con la clase que acaba de hacer mis luna por cierto muy lindos proyectos de todas las profes y y pues que creen que mañana comienza a pelar las chicas ese es un maratón que prácticamente ha estado en mi corazón desde hace un año es muy significativo para mí y para esta página para mi página artística para hacer el atelier en general porque cuando yo comencé lo fuerte o esto de transmitir o tener retos fue con un proyecto de pelanas así que la temática para mí tiene mucho mucho sentimiento y mucho peso por eso miren tenemos más de 8 a 10 días de transmisiones más de 13 clases de invitadas para que podamos disfrutar de múltiples proyectos y se siguen sumando más profes para que podamos aprender adriana berenice saludos rosalba bienvenida buenas noches a todas chayito como está chayito bienvenida vamos a comenzar nueva colección puntera va a ser la de popeye hoy vamos a hacer a olivia nos vamos a hacer solo tres proyectos van a ir dentro del aula de esta vez de la de popeye que yo ya tengo esas tres punteras van a ir aquí y esta vez si les voy a dar la oportunidad de compartir de sacar una captura y que vayan obteniendo los moldes del personaje que vayamos haciendo si no te queda si no compartes si no sacas tu captura si no está en vivo la captura no dice en vivo no dice tu nombre no está el logo de que has compartido y eres distribuidora de contenido no va a obtener los moldes a vicky viéndote muchísimas gracias chayito el coche de popeye no estuvo en dinámica rosalba porque eso fue de una aula paga que se hizo para una maratón donde yo fui invitada y les dije que después de eso pasaría una aula de venta que es esta así que no puedo proporcionar los moldes porque se usó para una aula de venta y luego pasó a mi aula de venta directo no sé si se confundió pero no ese molde nunca se dio en dinámica para obsequio claudia saludos hasta colombia gracias que bueno listo miren yo ya traigo adelantado algunos pasitos para no tenerlas que aburrir el tema del pintado de la cara es opcional de cada personita entonces miren eso yo ya lo traigo y voy a experimentar una nueva forma de hacer piecitos y cuerpo para que veamos diferentes los proyectos estamos haciendo ustedes saben esta la de la del chavo donde los piecitos son con esferas y la carita tallada y el cuerpo de una manera y esto, hoy vamos a empezar una nueva colección, va a ser la de las punteras de Popeye, pero van a ir diferentes, chicas así que miren, si ustedes no se quieren perder la clase, las invito a que se queden a la pillamada necesito 300 compartidos para empezar a sacar capturas de la clase, donde diga en vivo donde esté tu comentario donde haya sido distribuidora de contenido y así proporcionar los moldes de este primer proyecto, todas las noches voy a estar compartiendo un proyecto hoy nos hacemos a Olivia, mañana nos hacemos a Popeye, luego nos hacemos al Brutus y si hay motivación pues nos terminamos todos, si no solo nos haremos los tres, como les había dicho les estoy dando tiempo para que se conecten estoy trabajando en el en el cabellito si Rosalba que raro que no haya obtenido los moldes porque yo todos ya los entregué yo no le debo a nadie nada que raro yo 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 nazi mayra leal bienvenida bienvenida a todas tengo 18 personas en pantalla se conectaron más de 30 se retiraron bueno podría hacer la captura ahora y con esa nos vamos así que no se vayan yo termino de hacer el cabello y con las personas dependiendo de cuántos visores tengamos sacamos la captura la única captura que les voy a pedir porque luego andan pidiendo moldes pero no se quedan a ayudar y entonces vean vayan entrando compartiendo que en cualquier momento pido la captura si obtienen la captura y no están los 300 compartidos chicas pues tampoco los voy a distribuir ya compartirás Rosalba Liliana compartan estoy terminando de hacer acá el cabello tengo 20 personas en vista cuántos compartidos llevamos cuéntenme van a sacar su captura si no les sale el distribuidor de contenido pues con la pena quiere decir que no han compartido y no van a haber excusas porque los moldes se van a la paga y ahí sí pues no salen si no es comprando el habla vamos chicas ya ratos no les hacía una colección en la página con dinámica así que vean si Rosalba ya veo 56 gracias Armita gracias saludos Samantha la acompaño un rato porque ya es tarde mañana tengo que ir a trabajar gracias Samantha 24 personas en vista y solo van 49 compartidos bien vamos a trabajar voy a elaborar a Olivia y como les digo yo ya le traigo la carita hecha el tallado de la carita ya lo he repetido bastantes veces en mis proyectos por ejemplo en la del chavo miren así mismo les voy haciendo la carita porque las punteras normalmente siempre las les hago el talladito miren si han ido viendo esta colección así viene siendo el tallado de mis punteras normalmente no varía es así y acá traigo yo mi carita la carita de de oliva pues miren acá me quedo así ustedes pueden ir diseñando tal cual quieran su proyecto en eso yo no voy a estimar voy a echar hincapié Aurora Isa bienvenida buenas tardes buenas noches buenos días buenas madrugadas carita ya está hecha verdad bueno nos vamos entonces al cuerpo voy a necesitar para las piernas estos moldes que en la hojita de molde ya viene la medida y todo para que ustedes los puedan sacar como debe ser voy a utilizar pegamento de doble contacto y le voy a colocar en los bordes laterales en esta medida que va aquí en estos bordes para poder hacer las piernitas virginia mendoza buenas noches si si sale como distribuidora rosalba no se preocupe milagro buenas noches volvemos a las llamadas chicas les digo que bueno voy a andar en una expo en esta semana y necesito llevar algunos proyectos para venta entonces miren me voy a estar acá haciendo varias punteritas que es lo más vendible en las expos y así algún otro proyecto para que ustedes puedan ir viendo y pues las afortunadas son ustedes esta colección de punteras la tenía pendiente acá se me dio ya la oportunidad el Popeye como tal se me vende muy bien este miren que por cierto lo voy a reproducir para llevarlo a la expo entonces le voy a hacer ahora las punteritas para que vayan completitas en el aula las que ya me lo compraron las que no lo han adquirido miren está a 10 dólares o 180 pesos son 7 fofo plumas son utilitarias y ahora le voy a agregar ahí sus punteras o sea esa aula va con obsequios gracias que bueno ese Popeye chicas miren lo hice en una actividad que hago todos los viernes acá en una plaza y las chicas quedaron encantadas las que lo realizan yo sé que tienen la misma satisfacción porque yo no me acordaba de muchas cositas y hacer más de 10 proyectos ya me volví otra vez a refrescar la mente y la verdad es que quedo encantada yo también de volverlo a reproducir lo voy a hacer para llevarlo también a la expo Maru buenas noches como está miren a la pieza entonces de las piernas le coloqué pegamento de doble contacto y lo voy a reservar ahí que se vaya oreando mientras trabajo en algo más esta es la pieza del cuerpo y aparte tengo una pieza adicional que vendría siendo el cuello porque se lo voy a colocar aparte en un lápiz bolígrafo o lo que ustedes van a montar su proyectito van a enrollar la pieza que es la del cuerpo y pega entre más sucadita mejor pues para que no se les vaya a aflojar o que no se les vaya a deshacer 97 bueno necesitamos 300 compartidos para que saquen su captura y yo les pueda proporcionar los moldes los moldes los voy a enviar solamente hoy así que sus capturas los tienen que mandar hoy hoy su captura hoy los moldes no mañana no pasado no el otro año ni el otro mes ni nada hoy su captura hoy su molde así que a compartir para luego sacar su captura y recibir su el producto el producto de su esfuerzo hoy mismo chicas miren ya tengo acá los moldes solo es de escanear y de editarlos las capturas me lo van a mandar a mi a Gisela Celaya acá en la página tengo el número de contacto si no lo tiene lo puede mandar entonces a a mi inbox personal Gisela Celaya solo al whatsapp o solo a mi inbox personal lo voy a recibir no en la página porque si ustedes no siguen la página se me va a spam y en spam no me sirve tampoco para la página porque entonces se me bloquea y ahí hay políticas de facebook verdad entonces si ustedes no lo envían a mi whatsapp o a mi inbox personal el día de hoy 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 no otro día entonces no lo van a obtener van a pasar de una a venta y solo comprando el aula lo van a poder obtener miren hice un rollito con el del cuello y se lo voy a pegar acá en el centro así que se ve muy alto si es precisamente así porque va a llevar su camisita va a llevar un cuellito y pues necesito altura también para colocarle la cabeza porque ella es flacucha y así así es el cuerpo miren de paso las invito si ustedes no siguen Artística C Tutoriales que es la página en la que estamos transmitiendo síganla denle en seguir denle en me gusta no sé cómo les aparece a ustedes para que puedan estar activen la campanita para que ustedes puedan estar atentas a una clase que se lleva a cabo acá en la página y no se pierdan los moldes ok miren así va el cuerpo ya que tienen oreadas las piernas van a hacer la técnica del borde a borde van a ir pegando justo miren un un lado contra el otro un lado contra el otro hasta que se les forme así así hola mis Débora cómo está hola Andy cómo está buenas noches bienvenida y bienvenido la unión la estoy dejando para atrás ustedes van a tomar la pieza así y van a hacer un corte inclinado una nadita lo único que ando haciendo es que me quede esto aquí alzadito para poder empatar o para poder ajustar las piernas al cuerpo de esta manera así Lorena Parraga cómo está bienvenida y ya que nos quede este asunto aquí así ok voy a hacer ahora la otra pierna miren me uno borde a borde y voy a cortar aquí tantito y me queda la piernita la unión se va a quedar para la parte de atrás Anita Flores cómo está bienvenida acá tengo mis piernas va a quedar bien pequeñita a esas piernitas le vamos a colocar una tirita de medio centímetro miren acá corté un centímetro lo partí a la mitad para que me quede de media y esta le voy a bordear acá la parte del tobillo para que me venga a formar lo que vendría siendo la parte alta de la botita que normalmente anda oliva 110 que bueno hasta chiapas a charlie santis saluditos entonces voy a pegar acá en el bordecito y ella anda medias calcetines yo no sé cómo ustedes le dicen entonces también se las vamos a hacer ya les voy a explicar cómo ya que le he puesto la parte alta de su botita ahora voy a tomar una tirita muy muy delgadita que vendría siendo que les digo unos dos milímetros una nada miren delgadita de hecho la vuelven a adelgazar estirándola así y lo voy a pegar por arriba de donde he colocado la pieza de la botita para que quede así que me simule la media o el calcetín así miren y lo pegamos les voy a hacer toda una pierna con todo y su zapatito y el otro lo hago en modo avión para que no se me aburran porque como son dos entonces para que explicar los dos con una la tienen verdad aquí tengo lo de la pierna ahora el zapatito el zapatito le dije que esta vez va a ser diferente no voy a hacerlo con esferita sino que lo voy a hacer con dos piecitas de foamy de dos milímetros o sea que si ustedes tienen foamy de cuatro o seis milímetros bien le pueden hacer los zapatitos a ella así ok como si no también verdad con una esferita de doble cero la parten a la mitad porque no la termo forman en cafecito y con eso le hacen los zapatitos no se me complique miren le hago dos esta es la piecita del zapatito saco dos las voy a sobremontar para que me haga el cuatro milímetros entonces el zapatito me queda así luego voy a tomar mi liner y le voy a hacer unas marquitas para que se me haga como quien dice un detallito al zapato que vendrían siendo como como si fueran las agujetas los cordones o la parte arrugada de enfrente del zapatito miren le seguí el diseñito al zapatito con un liner así en pinturita negra para hacerlo así y ya que tengo mi pierna entonces la voy a pegar allí en la parte de atrás para hacerle su piernita de esta forma entonces así le queda la piernita a Olivia miren como ya vieron esta antes voy a hacer la otra en modo avión para que podamos ir armando nuestro proyecto compartan chicas 300 compartidos cuando ya llevemos los 300 compartidos o más van a sacar una captura donde aparezca el nombre de ustedes un sticker un comentario lo que ustedes quieran les tiene que aparecer su insignia de distribuidora de contenido debe aparecer la palabra en vivo y ustedes me van a mandar su captura a mi voz personal Gisela Celaya o a mi whatsapp que acá en la página está mi número traten de seleccionar miren editen su imagen de ser posible y traten de hacer una ruedita así donde está su usuario si usted me manda una captura donde no aparece su comentario ni que distribuidora de contenido no le voy a dar los moldes porque estos moldes van para una aula de venta que es esta que ya está hecha la de popeye que estas son fofo plumas y ahora le estoy haciendo las punteritas es una nueva colección que les dije que iba a empezar que les iba a dar la oportunidad de obtener moldes los videos van a quedar acá en la página y en mi canal de youtube si ustedes no los hayan aquí lo van a hallar en mi canal de youtube como ustedes saben cuál es la dirección acá en la descripción del video les he dejado tanto de youtube facebook instagram y todas mis redes sociales por si ustedes no encuentran un video de un lado lo encuentran en el otro gladi ramos carla cristina bienvenidas a todas bueno ustedes ya vieron como hice la pierna miren voy modo avión haciendo la otra dime amor ya porque espérame si una media hora no agüita por fin amor perdón chicas que ya mi sobrino ya va a dormir pero yo esta es la única hora que aprovecha porque todo el día me la llevo ocupada y ya les debía a ustedes ya les debía se me fue la señal ya hiciste la captura no hermosa cuando lleven los 300 ustedes son mi reloj ustedes me tienen que decir a mi profe o dice mira ya llevamos los 300 sacamos la captura y entonces les digo que si porque donde esté yo trabajando en los 300 compartidos sacan la captura ahí donde yo vaya ahí sacan la captura y esas las que le voy a aceptar pero yo puse no importa tráiganme si no todavía no cuántos compartidos llevamos ustedes me dicen ya van los 300 dice ok y ahí yo les digo que cómo va a ser la captura miren cuando ustedes ya han hecho una parte la otra se les hace muchísimo más fácil yo espero que ahí donde esté la cámara ustedes puedan ver el procedimiento que es lo más importante de las chicas a mover esos deditos así es sabemos 34 personas yo creo que si lo logramos ya deberían de estar los compartidos no me voy a tardar mucho chicas porque ya traigo los moldes ya traigo solo para que lo montemos y lo hagamos esto va a estar rapidín el pintado de la cara no me corresponde porque eso ya es cuestión de gusto y así voy a ir porque pues al igual aún en los retos las chicas dejan su toque personal en ese sentido entonces para que vean yajaira lindos muchísimas gracias mañana comienza el maratón de los pelanas no se lo vayan a perder chicas tenemos invitadas por primera vez algunas profes que por primera vez van a estar en la página van a ver profes que hace un año no transmiten en la página o que ni siquiera están activas la de ella pero van a retomar el asunto así que miren vamos a agradecer a todas esas profes que nos van a regalar de su tiempo y de su idea para la maratón por favor no me hagan quedar mal apoyemos las miren acá tengo ya mis dos zapatitos junto con mi pierna voy a dejar que esto acá se seque ya que tengo mi cuerpo y mis piernas podemos ir montando miren y acá solo es de colocar silicón e ir empatando la pieza miren desde del borde y pego para que les quede así esos hilitos de silicón los quitamos porque hacen ver feo el proyecto miren esto se va a ver aquí así nos estamos haciendo a olivia mañana nos haremos a popelle y la próxima noche nos haremos al brutus en mis planes solo está hacer tres pero si hay motivación ahí va que esperan la clase y esto nos podemos hacer la colección de ustedes depende porque al final pues yo solo voy completando mi aula y ustedes obtienen molde en la medida que me apoyan en la clase miren pegué los zapatitos en esta parte de aquí para que no se me vean las piernitas ahí desorientadas y miren se puede desprender o sea que esto belleza súper súper útil así el cuerpo la tenemos ahí bueno 210 muchísimas gracias tengo esta pieza que es la camisa porque ella anda en la camisita en rojo se la voy a tallar a su cuerpecito a todo miren se empata muy bien en todo el cuerpo piernas y todo de hecho de esta manera yo estoy capturando acá mis piernitas para asegurarlas un tantito más y que no se desprendan miren así la camisita no le coloco calzoncito puesto que tanto foamy no y ella es delgada nuestra nuestra olivia es delgada no le hice las patitas o las piernitas tan largas porque quiero que me quede la punterita así de de a 10 12 máximo ya ustedes saben si no se nos convertiría en una fofu pluma perdón en una fofu vela y andamos en modo en modo miniatura vamos chicas si se puede cierto compartan compartan así ahora yo tengo esta que me vendría haciendo la función de la falda a esto le tenemos que hacer con foamy o pintura un bordecito en amarillo voy a utilizar acá la pintura esta que dice amarillo medio AB 302 de esta marca aunque ustedes le pueden utilizar la que quieran este amarillo es como mostaza miren hola Giselita Tanaka como estas amiga bienvenida apóyenme con los compartidos estamos trabajando una colección nueva es las punteras de Popeye 215 muchísimas gracias y hoy vamos a hacernos a la Olivia vamos a empezar con ella mañana nos haremos al Bruto otro día al Popeye otro día Coco Liso depende del apoyo ya veo 42 personas y les voy a agradecer si nos ayudan a compartir entre más personas invitamos menos son los compartidos que nosotros dejamos porque miren de pasar a ser 10 o 50 pasamos a 5 y así entre todos si el molde lo van a obtener las 40 y tantas personas entonces podemos apoyar un granito de arena porque no hemos terminado maratón de los picapiedras muchísimas gracias por estar ahí también hicimos el de el de pinocho muchísimas gracias por también estar ahí mañana nos comenzamos el de pelanas chicas con mucha ilusión con mucha alegría se los digo mañana hacemos pelanas más de 15 clases se van uniendo cada día más maestras ya les subí los carteles para que ustedes vean los horarios y no se pierdan las clases los moldes son con dinámica que cada maestra va a ir dejando así que nadie me escriba al privado para decirme los moldes cuando no han desde ayer les subí las publicaciones para que estén enteradas y apoyen hasta texas hasta san antonio texas saludos a maria andrade muchísimas gracias por el apoyo pomponia muchísimas gracias armita muchísimas gracias mi bella 221 falta poquito miren al borde de la de la faldita le van a hacer miren un decoradito en amarillo ustedes lo pueden hacer con un círculo solo le sacan el medio de foamy si ustedes no lo quieren hacer con foamy pues lo pintan porque no genedith guadalupe gracias a todas miren chicas estoy dejando que esto se oree mientras esto se orea le voy a trabajar el cabello el cabello les dije vamos a ocupar esta pieza que les voy a decir esto mide 16 por 9 16 por 9 o miren ustedes van calculando acá me va a sobrar pero pero es miren lo que bordea la la cabecita y vamos a hacerle acá un peinado para luego hacerle acá porque ella anda como una moña aquí le vamos a hacer su moñita y tengo estas otras piezas así que le sirven de flequito porque le voy a dejar un peinadito muy a mi estilo aquí así entonces vamos a pegar acá alrededor de la cabecita esta tirita miren me sobra pero no importa igual la voy a colocar toda por acá ya llegamos a esos 300 yo creo que si va el día de mañana si Dios quiere y estamos vivos y estamos acá y todo nos vamos a hacer al otro proyecto si puedo traérselos adelantado bien si no lo hacemos acá en clases como ahora pero si ustedes quieren los moldes entran comparten porque ustedes ya saben que son 300 compartidos para que puedan sacar su captura porque la dinámica va a ser la misma para todos ustedes ahí pila es la hora de la clase me voy a pijamada ahí está mi café ahí está mi té lo que ustedes toman a esta hora verdad para que vengan colaboran se quedan toman su captura y obtienen sus moldes voy a utilizar estas banditas sirven para el cabello para atar bolsitas cuando estamos envasando los proyectos miren esta con esta yo le voy atar acá el cabellito lo voy a hacer así alto voy a tratar de que la moña le quede alto 231 muchísimas gracias hay 50 personas ya deberían de haber mil más bien que presión verdad lo que quiero es que le quede aquí las hebritas de cabello así con esto que ustedes ven aquí lo que yo voy a hacer es doblarla creo que están muy largas chicas voy a recortarla un tantito miren la ajuste ahora yo voy a ir tomando cada hebra y la voy a ir pegando aquí en el borde donde está la donde está el ule donde está lavandita no sé cómo le dicen ustedes y de esta forma es que yo le voy a ir haciendo a él a ella la moñita miren así solo es de ir doblando las tiritas que ya tienen ahí ustedes por todo alrededor de la coleta los que queden de demás los pueden cortar porque no deben dos segunditos no les estoy leyendo voy a buscar otra por acá maría dolores compartí ay hermosa desvelándose conmigo muchísimas gracias voy a tomar dos miren le había colocado una pero se soltó le voy a colocar dos o tres para que se sujete bien y no se me vuelva a romper miren el proyecto es bien sencillo considero que está rápido con algunos detalles que queremos dejarles resaltados como el de la moñita por ejemplo pero si ustedes le hacen un peinadito muy a su estilo y esto también lo terminan más pronto pero yo la voy a dejar como a mi me gusta porque les digo voy a ir a una expo y voy a llevar estas punteritas a vender así que las voy a dejar voy a tratar de dejarlas muy 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 lindas hay tres temporadas para el funco si miren terminamos funco las he visto menos estresadas creo que se me preocupan mucho con esos retos las tengo descansando lo que va del mes bueno excepto que vamos a lo del concurso pero igual las estoy así como dejando que se relajen chicas porque les digo vamos a tener nuevos administradores van a haber personas que me van a estar apoyando por allí siempre me van a ver verdad ahí en el proyecto pero ahora vamos a tener otras personitas y de hecho los proyectos se van a hacer de dos en dos ahora para que acortemos la temporada este miércoles o jueves voy a estar les dije premiando el esfuerzo de las chicas que terminaron hasta el final y el concurso lo vamos a premiar en agosto así que muchísimas muchísimas felicidades desde ya a todas las ganadoras de los premios por haberse esforzado en esos retos roxana rodríguez siempre apoyando a las clases gracias están claro que si miren el exceso lo voy a cortar cuando ya le he formado su moñita yo vi que ya con esto entonces lo del centro lo corté y ya me quedo así parejito voy a terminarle de completar acá de pegar estas tiritas al borde si ustedes quieren hacer el rollito el rollito de foamy aparte y solo se lo quieren pegar ahí también verdad pero yo considero que así así es mejor el acabado que le pasa a esta cosa denme dos segunditos que no quiere pegar esto habíamos 50 ahora hay 40 vale que no pido visores porque eso es muy estresante muchísimas gracias a todas bueno ya que tengo la moñita miren así le voy a colocar acá porque ella anda una una banda en color rojo como si anduviera un listón vamos a cortar acá una tirita de un centímetro y medio más o menos y de largo unos 20 miren vamos a ver 22 de largo y uno y medio de ancho exactamente le voy a hacer aquí en los bordecitos unos cortes para darle un poquito de gracia voy a doblarlo y le voy a cortar para dejarle así los bordecitos a listón uno tiene que ser divertido tiene que ponerle gracia a las cosas chicas no hacer las cosas solo por hacer voy a estirar acá o adelgazar así estirando el foamy miren y ahora lo voy a atar aquí alrededor de su moñita ustedes van a ir calculando ahí me parece que lo tengo que hacer más delgado si si lo quieren usar como listón del que ya venden en la tienda y son satinados o de tela también pero las que quieran dejar sus piezas solamente de foamy así la pueden dejar miren acá le voy a colocar su listón alrededor de su moñita y voy a atarlo de preferencia de un ladito para que les quede así coqueta ¿verdad? 305 ándele ahorita sacamos la captura denme dos segundos solo le voy a colocar el moñito alístense para que saquen su captura tienen que enviarlo a mi whatsapp o a mi inbox personal no al de la página por favor entiendan no al de la página si ustedes me reclaman por no seguir la dinámica pues con la pena tiene que ser al mío Gisela Celaya aparezco ahí con el payaso gigante en las manos una camisita rosada ahí me lo van a enviar a mi inbox o si no acá en la información de la página está mi contacto de whatsapp ahí búsquenlo y al whatsapp me lo envían no las dejo en publicación ¿saben por qué? porque a veces me hacen trampitas agarran la captura de otra chica y la suben como propia entonces yo creo que no hay que ser verdad no hay que ser miren así le he dejado el listón y ustedes le pueden ir haciendo una gracia miren colocándolo en una mejor posición vamos a pegarlo por acá ya vamos a sacar la captura tienen dos segundos solo estoy acá pegando pegando ordenadamente listo ay que lindo miren miren que lindo se mira miren así le colocan el listón porque ella lo anda ahí atado en su en su cabellito y así vamos a tomar la captura les voy a dar diez segundos diez nueve ocho siete seis cinco cuatro tres dos uno 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 y uno se fue con con captura suficiente para que ustedes puedan reclamar sus moldes si no la sacaron pues con la pena pero no porque tienen que estar acá no tienen que andar en otro lado esta pieza le voy a dar calor en la plancha le voy a dar calor en la plancha para acomodarle la faldita miren la faldita así en el cuerpecillo vamos a calentarla esta viene siendo la del cuellito que es la que les digo le voy a colocar aquí y le va a quedar así no antes le voy a colocar los bracitos para que esto vaya sobre los bracitos vamos a colocarle su faldita para servirles a todas pero no se vayan es lo que les digo ya les dije que ya estaba la captura y se va entonces como piensan hacer el proyecto si no se quedan a ver como se hace mire le di calor en la plancha y la presione para que le haga un tantito de forma le voy a colocar acá silicón y la voy a pegar para que quede así si ustedes quieren le pueden colocar un cinto un cinturón vamos a tomar esta cinturita de un centímetro la voy a calentar en la plancha miren y la voy a colocar aquí en la cinturita de mi fofuchita para fajarla más y para que quede más estilizada sirenia bienvenida jessica bienvenida miren así chicas gracias por no dejarme sola a pesar que ya hicimos la dinámica muchísimas gracias les debía una colección yo les decía no cuando estábamos haciendo la del chavo que iba a empezar colección nueva no había cuál comenzar sinceramente tenía tantas y pues dije bueno como voy a la expo y voy a llevar la colección de las fofu plumas de Popeye pues entonces voy a llevar las de fofulapis también miren chicas saben que he llevado las punteritas y ya se me terminaron casi todas me toca volver a hacer me toca volver a hacer miren miren ve estoy volviendo a reproducir porque porque dicha dicha que nos hemos llevado con mi mamá las punteras que tenía yo acá en el taller y que se vendieron casi todas me toca volver a hacer para llevarlas a la expo miren aquí esto así con esta otra pieza que miren yo he utilizado he utilizado estas reglas que vienen así como para hacer filigrana la que está más más grande que es de 40 milímetros ese círculo es el que yo he sacado la del cuello entonces yo les dejé acá el círculo y le hice un bordecito para que se simule que es esto pero con sacar el círculo miren marcar el círculo y con una tijera de diseño lo van cortando entonces ya le va quedando el bordecito así Andy para servirle entonces miren lo coloco a la plancha lo ubico acá en mi cuello y me va a quedar así le acaban ahí las manguitas y esto ok le colocamos su cabecita para que se vaya viendo así se ve un poquito gordita pero es el tema que no no quiero que quede tan tan grande pero igual me funciona miren que me le falta me le falta fleco que son las piecitas estas le puse ahí por cinco porque les dejé por cinco pero de hecho miren ustedes pueden irlas tallando para hacerle unos cortos unos largos unos ancho ancho porque van aquí en los laterales van algunos miren van dos pequeños regularmente mediano a los laterales que me cubre aquí ya tomo forma y van los otros en la parte superior que vendría siendo como el detallito aquí de la cara porque a mí si me gusta que mis proyectos queden queden bien hechitos le estoy dando calor en la plancha para que ellos tomen forma miren y termino de darle forma aquí en la cabecita donde irían ubicados los cabellos ya tomaron forma le doy ahora al otro ay pero no se parece bueno me parece perfecto que no se parezca al de nadie porque esta es mi versión bienvenidas a todas bienvenidas pueden hacerle la nariz grande redonda ya le vamos a hacer el detallito de la nariz lo estoy pegando por acá le voy a colocar el cabello de los laterales para que me cubra aquí disculpenme ahí el queco él quiere salir siempre a ver dónde andara metido miren a los lados le puse porque nosotros nos podemos hacer así cabellitos y vamos a ubicarle ahora acá sobre 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 la cabecita miren sobre la cabecita ya pegué una si quiero colocarle más para que quede más abundante pues coloco las otras tres por eso les coloqué cinco tres que van en la parte superior y la de los dos de los laterales ustedes la van ajustando ahí miren así trescientos diecisiete muchísimas gracias solo me le faltan las mangas si ustedes se fijaron ya terminamos les dije que iba a ser bien cortita esta clase miren miren como le di volumen a la parte de arriba de mi cabello con tres de estas mami mami ya está descansando por eso tengo que apurarme porque donde ella duerme yo duermo para que podamos descansar las dos aunque anoche estábamos desvelando nos les cuento porque a veces se descompensa no sabemos por qué y nos pasamos toda la madrugada levantadas pero durante el día pudimos descansar y ahorita ya está descansando gracias a dios y ya me tengo que ir a dormir yo también ay que si es que miren yo creo que me lleva tiempo cuando les estoy explicando que lo del tallado que lo del pintado que si no sé qué entonces miren ustedes les voy a dejar otra vez les voy a dejar de opción los rostros así de hecho a veces sin pintar para que ustedes puedan colocarle su toque personal por lo menos en el pintado yo tengo el mío pero no tiene que ser el mismo verdad se sugiere a veces los pintados se sugiere pero no tienen que ser tal cual yo los tengo bueno entonces en los próximos proyectos también voy a traer cositas adelantadas por lo menos en el rostro en Popeye no puedo porque él tiene los brazos así como tachos y la carita tiene volumen entonces en Popeye sí les voy a tener que enseñar el tallado el pintado y esto si no ustedes pueden buscar acá en la página o en mi canal de youtube los videos de cómo fue que nos hicimos al Popeye de fofu pluma porque voy a buscar dejarlo así mismo entonces el pintado y esto de la cara ustedes ya lo van a saber porque yo ya he compartido los videos por acá si alguien está interesado en el aula todavía está en venta 10 dólares 180 pesos mexicanos y pues mis aulas nunca tienen fin ahorita tengo siete proyectos ahí y le voy a aumentar ahora las punteritas entonces vean las chicas que ya lo compraron afortunadas porque van a seguir obteniendo en esa aula más cositas y así soy yo en mis hablas chicos he difuminado las piezas si se fijan en esta partecita que es corta y esta es larga entonces en esta parte de aquí es donde yo coloco el alambre pero donde le voy a colocar el alambre le doy vuelta las piezas y lo pego y enrollo de este lado entonces que utilizo de alambre que calibre bueno miren yo no me complico les digo que yo utilizo clip clip del grande miren clip del grande me encantan esos proyectos que bueno clip del grande miren este calibre muy frágil perdón muy práctico muy flexible nos sirve muchísimo voy a pegar acá y con un clip ustedes pueden hacer los dos bracitos miren solo pegan enrollan y listo eso es todo los brazos ustedes saben que cuando un proyecto lleva mangas yo no dejo moldes de mangas sino que miren aquí les voy a enseñar como es que yo hago mis manguitas una forma rápida para que no se me compliquen ay profe que miren no me queda el molde de la manga entonces porque me ha pasado también a mí miren eso depende de cuánto presionamos cuánto enrollamos la forma que enrolla Gisely Tatanaka Roxana Lissette o yo no es lo mismo entonces a veces los moldes no se tallan igual entonces por lo tanto en el caso de los bracitos yo no me complico yo mejor lo hago así formo mi bracito con todo y el alambre cuando yo ya lo tengo entonces aquí yo tomo mi foamy con el que le voy a hacer la manga al proyecto y lo empiezo a envolver a enrollar a pegar ustedes le digan aquí en el foamy miren entonces tomo la medida rodeando o bordeando la pieza ya sé que es esta medida entonces corto ya la tengo y ahí nomás corto el del otro bracito que después solo me toca tallar y ya está que cuánto me quedó a mí bueno a mí me puede quedar de una medida ustedes de otra pero de esa forma es que yo saco mis manguitas espero que se haya entendido por ahí el whatsapp es el que aparece en la página es el que estamos transmitiendo que pena es que no se me va la señal por ratos si es el mismo si alguien lo puede escribir para que otras chicas lo tomen es el más 504 99 36 57 66 si alguien lo puede escribir para yo anclarlo y que se quede acá en los comentarios le puedan sacar captura y sepan a dónde lo van a mandar si alguien lo puede anclar por favor si alguien lo puede escribir para yo lo pueda anclar más 504 99 36 57 66 con que una lo escriba yo lo anclo gracias gracias gisellita tanaca hermosa muchísimas gracias ahí está fijado ya pueden tomar captura al número agréen agréenlo en sus contactos y ahí lo mandan tiene que ser hoy porque solo hoy voy a mandar los moldes yo tengo 40 personas en pantalla entonces 40 moldes son los que yo voy a mandar no tengo que mandar 100 porque no hay 100 40 son los que yo voy a mandar miren miren mi manga así la hago yo en el borde lleva 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 miren un detallito en blanco que lo voy a hacer con mi tijerita de diseño para que no se vaya así tan simple para que se vea más lindo precioso miren más o menos de un centímetro o menos porque el brazo es pequeño si no nos toma toda la manga voy a sacar aquí para los dos porque es una nada solo es bordear la pieza y de hecho le ayudamos a la piecita estirándolo un tantito y lo pego acá en la parte de la muñeca para que nos quede así ya les voy a mostrar como solo esto no les traía miren para que nos quede así entonces si yo sé si yo sé que este es mi bracito en este caso es mi izquierdo le voy a hacer el corte al otro lado miren me tengo que guiar por mi meñique y mi pulgar este es mi pulgar entonces quiere decir que el corte va para acá voy a hacer un cortecito inclinado voy a doblar el bracito para que me quede con forma pues yo a Olivia no le veo nada de distintivo nada como para colocarle las manitos Cindy Guzmán la captura al whatsapp así es 320 muchas gracias Reina Betancur como está bienvenida miren yo no le veo nada entonces yo acá solo le voy a doblar en el medio del bracito para darle un poco de forma y lo voy a pegar al cuerpo acá sí lo voy a colocar en el hombro a la altura de del cuerpo vamos a pegar acá miren en el bordecito del color rojo allí porque este blanco es el que va a ir sobre la manguita para que quede así si si ustedes lo quieren dejar a su manera solo lo ajusta yo estoy dejando mi punterita de 12 centímetros por mucho de entre 10 y 12 miren que así yo esto se lo voy a bajar aquí y le va a quedar sobre el hombro le pueden colocar lo que quieran acá en la mano así voy a hacerle el otro brazo qué complicadas que son chicas igual siempre lo hacen a su manera no me dejan compartir reina ya me aparece la insignia de compartido saquen una captura qué bella qué qué bueno miren me encanta el peinado me encanta le voy a hacer el otro bracito gracias por no dejarme tirada acá en la transmisión yo pensé que si iban ahí chicas se nota quien si te apoya yo sé que es muy noche pero precisamente por eso porque quería ver quién me apoyaba y por las personas que ya les había prometido porque se sabe quién te apoya no es que está esta transmisión o esta habla o estos moldes si no se quieren perder las otras los los otros moldes citos tienen que estar pendiente la transmisión van a estar elaborando todas las noches al mismo horario con la misma dinámica nomás ustedes ven a la clase se entran comparten apoyan y ya luego entonces consiguen su captura su molde y etc es repetitivo así que miren no hay pérdida ni de ustedes a mí ni de yo a ustedes camino al trabajo en serio así es cierto dolores está en España tan de mañana entra digna de admirar hermosa me recuerda a mis años cuando me desvelaba trabajando y entraba muy muy de madrugada casi las seis si hermosa si si usted está en España es cierto miren lo voy a ubicar el cuellito si no quieren que su cuellito se le vea tan resaltado solo lo ajustan por favor no se me estresen por eso lo recortan y ya yo lo he dejado ese alto porque quiero que cada uno de los detallitos se me noten miren pero si ustedes no quieren que se les note el cuello lo recortan y ya miren así me ha quedado mi pequeña con su peinado y todo que cuanto mide bueno les digo me miden doce mide doce les dije no que quería dejarla así pequeñita le pueden cortar aquí este centímetro del cuello y ya les queda en once y le hacen más corta las piernas y les queda en diez y así sucesivamente o le hacen el cuerpo esta parte del del cuerpo un tantito más más delgado y ya queda más cortito y ya queda más chiquitica y así Jessica Roxana Maru María Dolores muchísimas gracias miren esta es la versión de mi de mi fofu pluma de la Olivia y esta su puntera ahí las tenemos las dos si ustedes ya tienen el aula el molde va a estar incluido allí en la en lo que es el aula y para las que me ayudaron se quedaron y tienen la dinámica o la han cumplido para esta pues ya les voy a mandar los moldes déjenme le voy a dar a la manguita me le hace falta miren esta tirita vamos a colocarle el borde a la tirita solo me dejan que le tome la foto edite los moldecitos se los empiezo a enviar ya deberían de estar enviando sus capturitas no la envíen en la madrugada ni mañana miren antes de medianoche acá yo tengo las 11 55 perdón 21 horas 55 que vienen siendo las que las 10 las 9 las 9 55 tengo yo acá entonces les queda dos horas dos horas para que me puedan enviar sus capturas capturas porque después de medianoche hora honduras yo no voy a estarle mandando a nadie después de media hora honduras acá yo tengo las 9 56 ya van a ser casi las 10 de la noche quedan dos horas para que puedan enviar sus capturas no no me desesperen chicas les va a llegar si ustedes la mandan a la una de la mañana hora honduras dos de la mañana cinco de la mañana el día de mañana no 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 se las voy a aceptar así que no se me enojen no se me estresen porque si ustedes no la mandan en antes de la medianoche pues no tienen sus moldes porque no están cumpliendo su dinámica la que no logró los moldes el día de hoy la invitamos al día de mañana se va a hacer a popelle o al brutus vamos a ver cuál de los dos me preparo porque ya tengo los moldecitos también solo les voy a sacar el prototipo y pues entonces hacemos la clase desde que ustedes entran o ustedes reciben la notificación que la página está dando la clase en este caso ustedes entran y ven que soy yo no lo piensen dos veces entren compartan para que les aparezca su insignia de distribuidora de contenido y apoyemos la clase cuando se hayan cumplido los 300 compartidos empiezan a decirme para que tomemos la captura y así como ahora a mi whatsapp ustedes me la envían y sus moldes los van a tener una vez que termine la clase ok y no vamos a esperar hasta medianoche para mandar los moldes perdón tendrán para hasta medianoche para mandar su captura y recibir sus moldes y así vamos a tener la dinámica hasta que terminemos de completar los personajes la clase de esta colección se va a estar dando a esta misma hora por todos estos días hasta que la terminemos de hecho solo quiero hacer les dije tres si acaso a cocolizo si yo veo que hay buena audiencia y y así no mañana mañana cada noche vamos a estar haciendo uno Liliana cada noche vamos a estar haciendo uno hoy nos hicimos a a Olivia mañana nos hacemos a Brutus pasado nos hacemos a Popeye vamos a hacer tres así que la que siguió la dinámica y tienen sus capturas de hoy ya tienen el de Olivia el de Oliva perdón quien quiera la aula miren tendrá su fofo pluma y su y su punterita de cada uno de los personajes por ejemplo hicimos a Olivia o Oliva miren en otro día nos hacemos al Popeye les voy a traer los otros personajes otro día nos vamos a hacer al Brutus si queda tiempo otro día nos hacemos a la puntera del cocoliso aunque yo ya les había compartido yo ya les había compartido el cocoliso en miniatura por eso no pienso hacerles cocoliso porque este ya está en el aula el video ya fue compartido ya está cocoliso en miniatura entonces este ya no se haría pero puedo hacer que nos hagamos a este a nuestro pilón y al Brutus entonces para que ustedes vayan viendo para que ustedes vayan viendo verdad entonces este cocoliso que también es miren lápiz o fluma cocoliso ya prácticamente ya está este ya no se volvería a hacer pero pilón Brutus Popeye esto si y hoy que nos hicimos a la Olivia miren hoy que nos hicimos a la puntera de Oliva estos van en las aulas en esta aula van las punteritas también vamos a estar completando con el otro proyectito las que ya adquirieron belleza van a estar recibiendo nada más su obsequio prácticamente las punteras van a ser de obsequio y las que no la han adquirido se las ofrezco 10 dólares 180 pesos o el cambio para que ustedes puedan obtener todo lo de esta aula esta aula también lleva un carrito esta aula también lleva un carrito que es este la cual es un dulcero y si ustedes no le han hallado forma miren es como el barquito porque Popeye es un marino entonces le hicimos su barquito es una barca miren llantitas y todo también va dentro de esta aula si la quieren adquirir bueno entonces me voy a despedir me despido chicas muchísimas gracias por el apoyo muchísimas gracias por el aguante les mando sus molecitos hasta antes de medianoche de mi país de mi país si acá yo tengo las 22 horas ustedes tienen que tener las 23 yo tengo las 10 de la noche ustedes tienen las 11 o así relativamente según su país entonces si ustedes no me la mandan antes de la media hora de mi país que me llevan una hora más con la pena pero pasan la venta y solo pagando las van a poder obtener . Muchísimas gracias a todas que tengan feliz noche nos vemos mañana si es así que dios lo disponga un abrazo descansen chao chao chao